¡Ay! ¡Qué placer! ¡Qué gusto, Gardel! Estás como Gardel, cada día cantás mejor. ¿Tenés micrófono por ahí? Sí, sí. Ah, perfecto. Porque quería decirle a la gente que, bueno, hay un festival, ¿no? Porque Cine Stribos cumple 10 años y el 28 de noviembre van a estar en el Lunapar para festejarlo, el chaqueño, Jairo, Peteco y otros grandes del folclore. Ahora, el folclore se puso de moda otra vez. Por suerte, bueno, hoy hablábamos con Peteco, con Jairo, porque estábamos haciendo una nota para Clarín. Bueno, somos la continuación de muchos, de grandes del folclore y vienen otros, chicos. Y este programa nos apoya bastante a todos. Entonces, ¿cómo no estar? ¿Cómo no estar el 28 con todo ese grupo? Lógico. Pero es cierto que hay una cosa, hay un reencuentro con el folclore. Por eso el éxito de tantos, de Chaqueño, de La Sole, de, bueno, Mercedes Sosa, de Peteco. Bueno, qué sé yo, no vamos a nombrar ahora porque nos olvidaríamos. Pero es maravilloso que ocurra eso, ¿no? Sí, pero las provincias, o sea, el folclore es el género musical de nosotros, los criollos, que ha venido con los españoles. Está en todas las provincias. No hay festival en los pueblos de cada provincia. Sin que no haya folclore. Sin que haya folclore. Es como la plaza. Lógico, lógico. Es la cara del pueblo. Lógico. Y, por suerte, bueno, uno tiene esta posibilidad, este privilegio de conocer todo el país, gran parte, pueblos que no hemos estado. ¿Cómo te recibe la gente? Muy bien. Gracias a Dios. Es impresionante. La verdad que es muy conmovedor. Anoche, la última actuación ha sido ya viniendo hacia Buenos Aires, hemos estado en Frigeria, Frigeria, ¿no? Frigeria. Filguera. 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 A mí, se escribe de una forma y se lee de otra forma. Realmente, arriba de 15.000 personas. Qué guay, ¿no? Un día domingo. Qué placer. Qué placer. Qué placer. Y, aparte, todo un público así cariñoso como este, que te aplaude. No vestido tanto como él. No, vestido como gente normal. Otro, otro. Es verdad. No vas a ser otra, chaqueño querido. Pero, ¿cómo no?